Mientras que en Veracruz las medidas implementadas contra COVID-19 en Orizaba ya dieron resultados, cheque. De la manera más atenta, se retire a su domicilio. Orizaba es uno de los municipios de Veracruz que ha tomado medidas más estrictas en torno a la contingencia sanitaria por COVID-19 y se traduce solo a un caso confirmado. Prácticamente desde el mes de febrero comenzamos en redes sociales a pedirle a la ciudadanía que tomara precauciones sobre el hecho de lavarse las manos permanentemente, gel y demás. En esos primeros días de marzo se cerraron bares, cantinas, cines, casinos. Las medidas yo creo que son realmente buenas, han sido oportunas y la gente lamentablemente, como usted puede ver, van paseando, van sin cubrebocas, van con niños. Entonces yo creo que sí sería necesario que sean un poquito más estrictos. No todo lo toman en serio, como un juego, porque la mayoría no ocupan el tapabocas y más las personas mayores. Por una parte está bien, pero el desempleo es un gran problema, la verdad. Yo trabajo aquí en Orizaba y pues llevo dos semanas sin trabajar. El transporte público también está siendo sanitizado. Orizaba es una zona metropolitana con 17 municipios. Para mí, como ciudadano, es un orgullo porque siendo uno de los pueblos mágicos más bonitos y clasificados, siento que a lo mejor aparecemos en ese grupo de ciudades donde va a empezar antes la actividad, tanto dentro de las escuelas y el comercio. Aunque aún no se registran fallecidos por COVID-19 en Orizaba, el sector funerario ya tomó medidas. Los gestores funerarios que son los que salen a campo tienen que usar traje para cubrirse ante la contingencia. Es un traje especial. Son tres capas. Estamos usando la primera, que estamos en entrenamiento. De la que ya nos ven, mucha gente ha quedado a expectativa de por qué nos ven casi, casi trajeros como astronautas. Es por medida de seguridad, por medida de entrenamiento y por medida de prevención. Las autoridades municipales prevén continuar con estas medidas y se preparan para la fase 3 en caso de ser necesario. Pedirán también que se cierren todos los negocios de actividades no esenciales. Para Imagen, Roxana Aguirre.